¿Alguna vez te has puesto a pensar cuánto te va la naturaleza, cuánto le hemos devuelto y de qué manera? Soy el río Magdalena, una de las fuentes hídricas más importantes de Colombia. Mi recorrido inicia en el Páramo de las Papas, en el macizo colombiano, y termina en el Mar Caribe, donde mis aguas dulces se unen con las saladas para formar una mezcla sin igual. Soy una insignia para muchas de las culturas que tenemos dentro de nuestro país, sin embargo, a lo largo de mi caudalosa vida, he sido testigo de cómo estas personas pierden su conexión cultural y dañan mis alrededores. Problemáticas como la deforestación, la contaminación con aguas negras y desechos químicos, y la sentencia con hidroeléctricas. Son factores que todos los días desgastan todos los tipos de vida que encontramos dentro de los ecosistemas que recorre. He sido testigo de la muerte de muchas de mis especies de fauna y flora, a causa de la constante búsqueda por el crecimiento de las ciudades, y donde todos los días se olvidan un poco más de quién fue el protagonista de una de las épocas más importantes de desarrollo del país. ¿Cómo te sentirías tú si fueras un bosque a punto de ser talado, un río dispuesto a ser contaminado, un animal próximo a ser cazado? ¿De qué forma reaccionarías? ¿Te pondrías triste? ¿Te darías rabia? ¿O simplemente lo dejarías pasar? Entonces, ¿cómo crees que reacciona la naturaleza ante tus acciones? Las consecuencias de nuestros actos nos afectan directamente. Todos y cada uno de nosotros dependemos de los recursos naturales para sobrevivir, y puede que muchas veces no podamos notar el daño que causamos. Pero podemos prevenir este tipo de trato, y empezar a crear una relación más amigable con nuestro entorno. Pero, ¿de qué manera podríamos mejorar esta relación? El primer paso a seguir es la forma en que tratamos tanto a nuestro entorno, como cualquier tipo de ecosistema en el que nos encontremos. Entender la importancia ambiental que tiene todo tipo de ser vivo. Reducir el consumo de agua, plásticos y energía. Plantar árboles y evitar cortarlos. Y educar a más personas para que cada vez seamos más los que cuidemos el medio ambiente. Por último, los invito a todos y a cada uno de ustedes a que creen una conexión con su entorno. Con el aire, con el agua, con las plantas y con todos los animales que habitan en cada tipo de ecosistema de nuestro país. Para que así aprendamos a respetarla y amarla, y de esta manera a conservarla para que nunca se acabe. También te invito a compartir este tipo de videos para que la gente reflexione y tome conciencia sobre nuestra naturaleza. ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Que vivan los guardianes de las aves de Colombia!